de libertad declarando que tu palabra empieza a romper todo yugo a romper toda cadena y atraer libertad sobre tu iglesia en el poderoso nombre de Jesús a ti te damos gracias Señor amén y amén dele palmas fuertes al Señor si puede hacerlo gloria sea a Dios en esta en esta mañana hemos querido pues para la gloria del Señor poder hablar y tocar un tema sobre la guerra espiritual nosotros como pueblo de Dios tenemos que entender que no vivimos y no estamos en los mismos tiempos que hacen más de dos mil años en el antiguo testamento las guerras se lidiaban físicas pero ahora nosotros lidiamos nuestra guerra bajo ámbitos espirituales y para entender esto es necesario entender que la biblia dice en efesios 6 12 y va a ser mi base para desarrollar porque nuestra lucha no es contra sangre y carne sino contra principados potestades de los poderes de este mundo de tinieblas contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes usted conoce el versículo pero este versículo a pesar de que todos los conocemos muy poca vez muy pocas veces lo interiorizamos porque este verso nos hace entender que nuestra guerra nunca ha sido física sino que nuestra guerra es totalmente espiritual y para entender esto para entender que nuestra guerra es espiritual yo quiero que usted entienda que es la guerra la guerra no es más que la lucha prolongada una lucha armada prolongada entre dos o más naciones durante la cual se producen diversas batallas cuando la biblia dice nuestra lucha no es contra carne y sangre la biblia no está diciendo vas a tener una batalla sino que está diciendo vas a tener muchas batallas hasta el final y vas a tener batalla contra todo lo espiritual contra todo lo que se mueve y lo vas a tener porque las batallas o la guerra no es más que una lucha entre dos o más naciones usted es embajador de una nación de la nación del reino de los cielos y tiene lucha contra otra nación la de las tinieblas entonces nosotros somos agentes importantes dentro de una lucha y el no querer participar de ella es ceder un espacio y si algo quiero hacer en esta mañana es hacer que usted como pueblo de dios entienda que el no pelear contra algo es otorgarle un territorio al enemigo hay gente que dice yo no fui llamado a ser guerrero yo no fui llamado a la guerra espiritual hermano todos todos fuimos llamados a ser guerra espiritual todos y cada uno de nosotros todos no la guerra espiritual no es para mí sí sí es para usted no existe un creyente que no haya sido llamado a la guerra espiritual porque la guerra espiritual no es más que el enfrentamiento a las tinieblas entonces cuando un cristiano dice yo no yo no fui llamado a la guerra espiritual ese cristiano le está diciendo al diablo yo te estoy cediendo a ti todo el territorio porque no estoy dispuesto a tener una lucha o a tener batallas entonces el solo hecho de pensar que no fuimos llamado a la guerra espiritual es el simple hecho de decirle al enemigo este territorio te pertenece porque toco este tema porque la iglesia se ha acostumbrado a que otro pelee sus batallas la iglesia quiere que los intercesores clamen por ellos y por sus problemas no los intercesores están para clamar por los problemas de la iglesia no por problemas que usted tiene que batallar por usted mismo entonces cuando yo no entiendo esto cuando esto a mí no se me hace rema yo estoy dándole lugar a las tinieblas dígale al que está a su lado usted fue llamado a guerrear y vamos a ver hoy en que cuando empieza la guerra espiritual en qué momento es la primera batalla espiritual cómo desempeñarnos en ella cómo fluir en ella porque porque la guerra espiritual es la disputa por un territorio en particular hay áreas en ti que son territorios hermano el mundo espiritual necesita un territorio dentro de ti y muchas veces cuando ese territorio es un territorio importante ya lo conquistó todo usted tiene territorios importantes como la mente una vez que el enemigo le conquistó la mente a alguien le dominó totalmente hay gente que tiene capacidades impresionantes pero el enemigo le conquistó la mente le decía hace dos días a mi esposo dentro de unos años dentro de unos años y no me atrevo a decir una década siquiera la generación siguiente va a ser la generación de la mente cautiva va a haber el incremento del autismo que usted no se imagina retraso en el aprendizaje psicodependencia a narcóticos porque el niño que tiene lo que se considera hiperactividad que no es más que un comportamiento de un niño inteligente hoy se medica haciendo al niño adicto y dependiente a los fármacos entonces el enemigo está tramando un plan para tomar un territorio en particular hermano perdone hay adultos que de la noche a la mañana ay estoy enfermo en los nervios ay yo no sé que tengo que vivo en depresión hermano ¿cómo va a ser? y no peleamos contra eso hoy me siento deprimido pero total me siento mal pero total estoy triste pero es normal no no todos fuimos llamados a tener un encuentro contra las huestes de maldad y por eso abrí abrí leyéndole fecios porque no lo sabemos de memoria pero no lo aplicamos no es normal que usted se acueste bien y al otro día se levante mal no es normal no es normal que se acueste cantando y se levante llorando esos son rasgos de bipolaridad y es rasgo de que el enemigo está conquistando un territorio en particular dentro de tu mente pero usted no pelea es más fácil decirle a alguien resuelve mi problema que resolverlo yo es más fácil decirle a alguien ve a ver como me arreglan la vida que decir yo déjame ver que hago para arreglar el desastre que hay en mi vida es más fácil llegar y decirle al equipo intercesivo miren aquí hay un papelito ahí está mi nombre le clamo le ruego por favor ore por mí y el otro durmiendo mientras él no 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 hoy hace cinco años que están orando por mí no pasa nada claro porque porque hay un nivel de guerra que tiene que empezar por ti es por ti no funciona que alguien más lo haga que es la guerra la disputa de un territorio dígase la mente dígase el corazón cuando hablamos de la mente hablamos de pensamientos y de sentimientos seamos francos quien aquí no ha tenido un pensamiento de muerte todos hemos tenido pensamientos de muerte todos todos en algún momento nos hemos visto que hemos dicho me estoy al morir siento que me voy a morir y todos en algún momento como mismo lo hizo Elías como mismo lo hizo todos en algún momento hemos dicho señor y para esto no es vida y entonces cuál es la diferencia entre el que padece de los nervios y el que no el que no batalló y dijo ah diablo te reprendo esto no es de Dios y se puso a alabar y se puso a cantar y se puso a ir a una prédica entonces qué está haciendo ese llevando el primer nivel de guerra espiritual y aquí es donde me voy a detener porque a veces nos imaginamos que la guerra espiritual son cinco gente gritando reprendiendo al diablo no la guerra espiritual empieza primer territorio uno mismo el primer territorio de la guerra espiritual es uno mismo yo no puedo hermano esperar conquistar Miami si yo no me conquisto mis pensamientos yo no puedo esperar conquistar vamos a orar porque ahora mismo vamos a destronar al diablo de no sé qué rayo lugar vamos a destronarlo de no sé cuánto si usted no puede usted no puede pelear por un territorio tan pequeño como su mente cómo usted va a querer destronar de un territorio tan grande como decir no sé una ciudad un estado o una nación si la guerra espiritual el primer nivel de guerra espiritual el básico es con uno mismo por los territorios de uno por el alma hermano el diablo tiene obsesión con el alma obsesión ¿sabe por qué? porque si conquista el alma que es el territorio más grande que usted puede imaginarse dentro de usted en el alma está la mente y tomando la mente toma los pensamientos y el hombre actúa según lo que piensa entonces una vez que tú piensas una vez que tú piensas sobre algo usted empieza a actuar por lo que pensó las mujeres que tienen comportamiento de celo es porque está pensando en su cabeza que hay infidelidad entonces uno primero piensa para después actuar el diablo planta un pensamiento usted lo desarrolla lo hace crecer no guerrea contra ese pensamiento y cuando termina de hablar o de pensar termina fluyendo la mayor cantidad de pensamiento suicida corrijo la mayor cantidad de suicidio es porque hay gente que no puede pelear para conquistar su mente iba yo para algún lugar no recuerdo para dónde iba en un carro y nunca había tenido una batalla como la que tuve ese día me decían al oído abre la puerta y tírate hermano plena autopista abre la puerta y tírate abre la puerta y tírate hermano le puse seguro el carro a la puerta apreté el botoncito plique seguía abre la puerta y tírate abre la puerta y tírate yo dije Jehová reprenda al diablo que está pasando aquí abre la puerta y tírate y era una cosa que no se detenía me senté en el medio de los dos asientos abre la puerta y tírate y empecé a orar me arrecosté cerré mis ojos todo el mundo en el auto pensó que dormía y empecé a guerrear porque no quieres que llegue a donde voy porque no quieres que llegue a donde voy de que quieres evitar que suceda y empecé a orar nunca me había pasado algo así y empecé a orar y empecé a orar cuando llego recuerdo que me meten en un cuarto y empiezo a orar en aquel cuarto y Dios me dice hoy es el día de los suicidios en este lugar ora porque te vas a enfrentar a espíritus de muerte y suicidio y empiezo a orar y empiezo a hablar en lenguas y me empiezo a preparar hermanos yo no puedo decir la mitad de la iglesia pero yo creo que el único espíritu que en esa mañana se manifestó era el de suicidio y cuando termino el pastor me dice gracias porque Dios le trajo la mayoría de los jóvenes de nuestra iglesia sale del culto a quitarse la vida muchos hermanos en la administración se subían sus mangas y abajo estaban cortados hay jóvenes que se han cortado hasta por entretenimiento según ellos y los padres no lo saben y eso es un espíritu que está tomando un territorio dentro del alma de un adolescente de un joven la enemistad la guerra no es más que la enemistad entre dos reinos usted no es amigo del diablo tolerar las obras de las tinieblas es considerarse amigo de las tinieblas por eso es que la biblia dice ninguna ninguna amistad hay entre la luz y las tinieblas no hay y el que se considera amigo del mundo automáticamente pasa a ser enemigo de Dios Dios estaba poniendo los parámetros de la enemistad cuando en el libro de Génesis capítulo 3 verso 16 se empieza a dar la promesa de redención se le deja bien claro a la mujer y se le dice eres enemiga de la serpiente pero esa mujer Eva no es que somos nosotros las mujeres en género femenino sino que es la iglesia porque Adán representaba a Cristo y Eva representaba representaba a la iglesia y lo que estaba diciendo el Señor es la iglesia es enemiga de la serpiente desde Génesis enemistad enemistad entonces una guerra es por enemistad usted no es amigo de las tinieblas y tolerar lo que las tinieblas hace es considerarse amigo de las tinieblas ¿por qué digo esto? porque hay comportamientos que nosotros estamos tolerando y al tolerarlos estamos otorgándole una autoridad a las tinieblas incompatibilidad usted no tiene compatibilidad ninguna con las tinieblas usted no tiene compatibilidad ninguna con las tinieblas si usted empieza a sentir que cosas de las tinieblas para usted son tolerables ya usted es enemigo de Dios y la guerra es por recursos usted tiene recursos que el diablo no tiene uno de ellos es la adoración no hay un recurso más importante que la adoración es por eso que cualquiera alaba pero no cualquiera adora cualquiera el que llega por primera vez a la iglesia puede dar palmas brincar aprenderse un paso cantar un corito pero cuando entramos en la adoración ya se vuelve otro rollo es un recurso que usted tiene el cual el enemigo odia recursos que el enemigo odia la sangre de Cristo antier escuché un predicador que decía que era una herejía proclamar la sangre de Cristo y yo me quedé como como y entonces la santa cena no es proclamar la sangre de Cristo y este predicador con miles de miles de seguidores decía que era una herejía proclamar la sangre de Cristo y yo dije Dios mío hay una guerra contra los recursos que tiene la iglesia para defenderse de las tinieblas y uno de ellos es la sangre de Cristo avanzo para seguir dice el mundo físico es gobernado por el mundo espiritual el mundo físico debe conocer las leyes del mundo espiritual para beneficiarse de ellas el no conocer las leyes de un reino no te exonera del pago por infringirlas el mundo físico puede hacer cambios en el mundo espiritual mire hermanos esto es delicado el mundo físico es gobernado por el mundo espiritual porque la Biblia dice que primero estaba lo espiritual antes de existir lo físico y primero fuimos espíritus antes de ser carne cuando esto no funciona algo está mal bien claro el mundo físico es gobernado por el mundo espiritual dos el mundo físico usted diga conmigo yo debe conocer las leyes del mundo espiritual para beneficiarse debe conocer las leyes conoce usted cómo funciona el reino de las tinieblas ese es el diablo que se volvió loco y empezó a mandar mensaje para robar nuestra atención hermano para desvirtuarlo cuando nosotros conocemos las leyes del mundo espiritual nosotros nos beneficiamos hay un beneficio en saber cómo el diablo funciona sabe una de las leyes es la pasividad venga que hermano ayúdeme pareceme aquí como usted anda de negro va a ser las tinieblas las tinieblas se empiezan a acercar a tu vida y cuando tú actúas pasivamente tú le otorgaste el derecho a ese lugar entonces ahí está el enemigo yo estoy aquí y como ya lo vi cerca no hice nada le estoy dando un derecho sigue hermano acérquese más a mí y ahí lo veo que ande tocando a los adolescentes no me importa no va a tocar a los míos le estoy dando un lugar hay tres matrimonios significativos con problemas el mío no lo va a tocar la pasividad se divorciaron seis gente en la iglesia no pero ellos estaban mal el mío está muy bien pasividad no porque el hijo de fulanito tiene problemas de los nervios pero el mío está claro pasividad y entonces acérquese hermano cada vez él se va acercando hasta que de pronto diga tu pasividad me dio la autoridad para tocar a los tuyos porque cuando él se fue acercando usted no supo mirar que hay una ley espiritual de no permiso si un matrimonio tiene problema es una alerta Amber de que el suyo puede estar en problema porque porque se está activando un espíritu no es para alegrarnos de que fulano se diverció no no es para meter la barba en remojo y decir espérate vamos a revisar el de nosotros a ver que anda mal vamos a revisarnos a ver cariño que puede ser hermano porque él está probando territorio pero cuando él se acerca y yo lo que le digo espérate estás tocando matrimonio sabes que el mío no lo vas a tocar y empiezo a orar andas tocando hijos sabes que ahora voy a empezar a hacer guerra por los míos los míos no los vas a tocar sabes que estás tocando estás tocando la finanza sabes que la mía no la vas a tocar entonces la guerra espiritual no es más gracias mi hermano que no otorgarle al enemigo un territorio no otorgarle al enemigo un territorio el no conocer las leyes de un reino no te exonera del pago de infrigirla cuando usted infrige una ley espiritual usted tiene que pagar por ella aunque no la conozca y el punto está que el desconocimiento lo hace vivir a merced de las circunstancias o de las consecuencias de tus acciones hay gente que viene a pedir oración por la consecuencia de su error eso no se va a quitar no sé si alguien me está entendiendo de qué yo estoy hablando ay pastor ahora es por mí que mi matrimonio tiene problemas no tu matrimonio tiene problemas porque es la consecuencia de tu rebeldía ay pastor mi hijo tiene problemas si no vienes al culto tu hijo no se congrega y como tus hijos no lo han insertado dentro de la iglesia ahora son amigos de los del mundo y ahora tú quieres que oren por la consecuencia de lo que tú hiciste hay un pago hay un pago el mundo físico puede hacer cambios en el mundo espiritual amados hermanos me voy a meter en un problema y si digo algo mal ya después me regañarán usted tiene la capacidad de alterar el mundo espiritual pero eso lo creen los brujos no el cristiano el brujo coge agua que por cierto no me pusieron hoy la iba a buscar si, si tengo ya ven no ni la abras gracias te metí en problema el brujo coge un vaso con agua y empieza a ver lo espiritual en la materia coge cuatro caracoles los tira y empieza a ver el mundo espiritual en la materia viene un loco y empieza a levitar porque él sabe que desde el mundo físico se pueden hacer cambios en el mundo espiritual entonces viene y dice traeme un pelo que voy a volver loco a fulano dame el nombre que voy a destruir a ciclano dame simplemente el apellido y voy a acabar con aquel matrimonio desde el mundo espiritual desde mi lugar desde su cueva desde su cuarto él está alterando el mundo físico mire eso lo entienden los brujos la vergüenza es que la iglesia no lo entiende que usted tiene un poder sobrenatural para alterar lo espiritual y que desde el lugar donde usted esté dígase cuarto dígase iglesia no sé donde usted esté usted puede alterar el mundo espiritual y obligarlo a hacer cambios le voy a contar una experiencia aquí que quede aquí en una ocasión yo estaba orando y iba a ir a una ciudad y a la ciudad que iba era una ciudad de mucha violencia a ministrar es una ciudad donde la gente salía a caballo a machete a cortar era un lugar muy violento quemaban a la gente viva en túneles y yo iba a ese lugar y empecé a orar y recuerdo que ese día en mi cuarto hermano era un día de esos días que usted dice bueno y estará pasando algo porque no pasaba nada y le dije a Dios quiero ver lo que está pasando bendita hora que se me ocurrió pedir eso hermano cuando yo dije quiero ver lo que está pasando yo pude sentir como las losas azulejos no sé cómo le dice baldosas del piso empezaron a caerse y yo me quedé en el aire y cuando yo me quedo en el aire yo de pronto empiezo a sentir filos de espadas que pasaban por mi alrededor sentí el sonido de un metal contra metal cuando usted está afilando y sólo veía los brillos de las espadas me llené de temor porque aquí hay gente que se la da de guapo hermano cuando usted no ha pasado no ha tenido experiencias usted no puede decir cómo se va a comportar yo me llené de temor yo quería arrepentirme de haber pedido lo que pedí pero ya no había vuelta atrás y había una voz en aquel lugar donde yo estaba en el aire y todo había desaparecido en mi cuarto había una voz que me decía ahora es que yo quiero que tú ores y empiezo a orar y empiezo a orar y empiezo a orar y empiezo a ver como hay un efecto terminó fui al lugar vi la gloria de Dios una semana después me siento y le digo el Señor explícame porque no entendí y Dios me hizo entender que cuando oramos sin entender nuestra oración no tiene el mismo poder de cuando oramos con entendimiento nos gusta orar en lenguas pero cuando usted ora en lengua usted edifica su espíritu cuando usted ora con entendimiento cuando usted entiende por lo que está orando su oración es más efectiva entonces le voy a decir algo yo quisiera que nadie tuviera la experiencia que yo tuve porque yo pensaba que me iba a orinar de corazón se lo digo yo lo digo y todavía mi piel se pone de gallina jamás he vuelto a tener una experiencia tan fuerte como aquella y fue el día que yo entendí que nosotros en el ámbito físico tenemos la capacidad de cambiar cosas en el ámbito espiritual por eso la biblia dice en mateo capítulo 16 verso 19 cuando le está hablando a pedro le dice yo te daré en futuro las llaves del reino de los cielos y le dice y todo lo que atares en la tierra fíjese desde la tierra va a ser atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra va a ser desatado en los cielos cuando usted entiende que usted tiene el poder para cambiar cosas materiales y físicas su nivel de oración cambia usted no le teme mire usted no le teme orar por sus hijos porque usted sabe que tiene la capacidad de cambiar cosas usted no teme orar por su matrimonio usted sabe que tiene la capacidad para cambiar cosas que aunque nosotros venimos del mundo espiritual se nos fue dada una autoridad para sujetar a lo espiritual a nosotros siempre que usted esté orando bajo la voluntad de Dios la guerra espiritual comienza cuando usted le entregó la vida a Cristo ese es el comienzo de la guerra espiritual el día que usted hizo la oración de salvación y padre me entrego a ti señor mira perdona mis pecados me rindo mi vida ese día lo trasladaron de las tinieblas a la luz y cuando lo trasladaron de las tinieblas a la luz lo hicieron enemigo incompatible peligro para el reino de las tinieblas entonces empieza un acecho la guerra espiritual contra una persona comienza el día que esa persona le entrega su vida a Cristo es por eso que mucha gente hace la oración le entrega la vida a Cristo y nunca más lo vemos en la iglesia ¿por qué? porque el diablo sabe que el día que alguien le entrega la vida a Cristo automáticamente viene una investidura por ser hijo de Dios porque la Biblia dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron más los que le recibieron ya solo esa es la clave uno a ese que le recibió a ese que dijo yo me rindo a ti yo te reconozco como mi salvador le fue dada la autoridad la potestad de ser llamado hijo y un hijo no es más que alguien que recibe beneficios del sacrificio del padre cuando usted entiende que usted es hijo usted deja de actuar como un plebeio como un esclavo su nivel de guerra cambia mano perdone a veces llegamos antes del culto a ser sociales antes del culto se viene a hacer guerra en medio del culto hay una guerra los hermanos de alabanza porque usted cree que son los que más ataques reciben porque ellos liberan una guerra la alabanza es una guerra la adoración es una guerra es una guerra las ofrendas hay una guerra todo en el culto es parte de un hermano batalla orquestada por parte de Dios entonces cuando usted no tiene la actitud de un soldado de entender lo que está pasando usted está perdiendo esa guerra hermano entendamos usted puede alterar las cosas en la iglesia con una oración es solo entenderlo creerlo pastora como es eso si usted puede llegar y decir antes del culto hoy se van a sanar los enfermos esa oración es un decreto que empieza a alterar al espíritu de enfermedad y empieza a decirle al espíritu de enfermedad hoy te toca irte porque ya lo dijeron hoy te toca irte el que está orando antes del culto dice hoy es un día de libertad entonces todos los espíritus empiezan a incomodarse porque empiezan a decir ey ya ya están entendiendo ya están entendiendo mientras nosotros nos sentamos inferiores al mundo espiritual hermano el mundo espiritual nos va a temer nos va perdón le vamos a temer pero cuando usted entienda que usted tiene la capacidad la capacidad de someter al mundo espiritual y atarlo y desatarlo y hacer con él lo que usted le dé la gana porque tiene la autoridad entonces el enemigo te teme el enemigo no le teme a lo que usted dice le teme a lo que usted cree porque cuando usted habla sin creer lo que está diciendo usted no está causando ningún efecto pero cuando usted cree lo que usted dice entonces entonces empiezan a suceder cambios yo estuve en una ciudad mi esposo y yo estuvimos predicando en una ciudad donde llegó un endemoniado a matarme y su misión era matarme una de esas tantas veces y no me voy hasta que no te mate y no me voy hasta que no te mates porque y pedía agua hermano para romper el vaso de cristal y hacerse de un arma y cortarme una de las cosas que me impresionó de ese día y que marcó mi corazón fue cuando aquel espíritu se atrevió a decir es que tú nos has causado bajas así literal es que tú nos has causado bajas predicar mire perdone no quiero molestar a nadie pero hay gente que dice a mi Dios no me llamó para predicar cuando usted predica usted está haciendo una guerra espiritual porque usted está arrebatándole un alma al infierno y le está trasladando el predicar cuando usted trae a alguien del mundo a la iglesia no importa como lo traiga no importa si tiene que pasar por una tienda y comprarle ropa no importa si tiene que pasar por un McDonald's y darle una comida antes de llegar a la iglesia usted está ganando una guerra espiritual porque el solo hecho de hacerlo es decirle al diablo sabes que ya perdiste un alma cuando usted le dice a alguien el domingo estás invitado pero mira ya te saqué cita pero mira hay una silla marcada para tu nombre pero mira te voy a pasar a recoger pero mira no me interesa estoy allí a las 8 de la mañana pero que el desayuno te lo voy a llevar usted está haciendo una guerra espiritual porque usted lo que está haciendo es desplazando a un espíritu de un territorio que es una persona no yo no fui llamado a hacer guerra espiritual predicar llevar el evangelio consolar darle una palabra a alguien es guerra espiritual porque guerra no es más que enfrentarse y mire uno de mis problemas con la gente que no cree en la guerra espiritual es para que oran si la oración es un arma de la guerra espiritual la pregunta es como usted ora qué lindo es orar desde la mentalidad de saber que el mundo espiritual hermano te teme el día que usted experimente lo que es sentir que las tinieblas te temen usted jamás va a volver a orar de la misma manera mira señor tú sabes que padre mira que si tú quieres señor en tu nombre en tu nombre yo vengo ordenando que el espíritu que tiene a mi hijo lo tiene que soltar en el nombre de Jesús porque yo tengo la capacidad de desalojar espíritus de territorio ay es que mi hijo está atado al homosexualismo si dele amor pero ore no pida tanta oración ore no pida tanto que la gente ore por usted ore usted quiere que le diga algo yo va a sonar feo yo prefiero que gente no ore por mí porque hay gente que orando por ti te enreda porque ora mal y el cristiano tiene el problema de pedirle oración a todo el mundo al que empezó nuevo en la iglesia y ya lo vi en un culto medio hermano será que ora por mí ni se ha convertido no, no, no no es mentira quizás aquí no pase y gloria a Dios pero en el facebook no sé quién está predicando y ya la andamos preguntando hermano será que ora por mí oración es gratis si usted quiere que ore por usted solo envíeme un mensaje al tal y ore pero hermano y que estamos distribuyendo pan la oración es un arma personal cuando la iglesia entiende que fue llamada hacer guerra espiritual quiere que le diga qué va a ocurrir usted no va a venir a la iglesia de la misma manera que viene antes usted va a venir a la iglesia dispuesto a doblar la rodilla usted va a venir a la iglesia dispuesto a aclamar 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 las iglesias más fuerte no son las iglesias que más gente tiene sino en la iglesia donde más gente ora esa es la iglesia más fuerte donde hay gente que no le teme a la oración que dice a ver que hay que hacer vigilia hagamos vigilia que hay que hacer ayuno hagamos ayuno que hay que hacer no dormir pues nadie va a dormir que hay que hacer hermano ese ese pueblo empieza a incomodar al diablo y donde empieza a aumentar el nivel de oración empieza a crecer la iglesia porque se empieza a remover las tinieblas y se le empieza a decir tienes que retroceder vas a tener que soltar las almas de los que están en la iglesia y de los amigos de los de la iglesia y de los hermanos de los de la iglesia y de los de la familia de los de la iglesia y le va a pasar que de pronto esa gente a la que usted se cansó de invitar y dejó de invitar un día sin invitación llega a la iglesia mira como vino y quien lo invitaría Dios porque es que la guerra espiritual lo que hizo fue empezar a hacer cambios cambios en el mundo espiritual ya yo sé que tengo que terminar pero si el hermano del piano me acompaña una de las armas más fuertes de las tinieblas es tu ignorancia cuando tú ignoras quién eres tú ignoras el poder que tienes cuando tú ignoras quién eres tú ignoras el poder que tienes cuando tú ignoras tu identidad en Cristo tú le temes a moverte en Cristo cuando usted ignora la capacidad y el poder que tiene hermano su ignorancia su ignorancia se vuelve un arma para las tinieblas cuántos de los que están aquí son cristianos levante su mano 99,9% por si alguien se entretuvo y no levantó la mano sabe usted quién es usted no me diga su nombre yo sé que yo soy Lisney ahora es sabe usted quién es usted en Cristo sabe usted que puede pasar con segundos de oración cuando usted tiene clara su identidad segundos segundos mis oraciones más efectivas han sido mis oraciones más cortas de corazón se lo digo yo he visto gente sanarse de cáncer simplemente cuando yo he pasado le he dicho Jesús te sana hoy en el nombre de Cristo y la gente muchas veces pero ni oró por mí la pastora hermano tu identidad tiene que estar clara tu identidad tiene que entender que es que yo no tengo cuerpo de guerrero hermano para ser guerrero no se tiene cuerpo se tiene espíritu no es que yo no tengo yo no tengo carisma yo no puedo pararme en un altar para ser guerra espiritual no hay que pararse en un altar ni tener un micrófono yo no puedo ir de rodillas no hace falta desde su aposento una de las armas más fuertes de las tinieblas es conocer tu pasado y tu genética a veces ignoras quien tú eres y eso es un problema a veces ignoras quien tú eres y eso es un problema yo tengo que tener bien claro de dónde vine que padece mi familia porque cuando yo lo tengo claro entonces yo sé por qué voy a pelear una de las armas más fuertes de las tinieblas es el que no calculemos las consecuencias de las acciones o decisiones me voy a meter en un problema hoy espero no lastimar a nadie llegar a la iglesia tarde es un problema porque se perdió la primera oración irse de la iglesia temprano es un problema porque se perdió la última oración salir del mensaje es un problema ¿por qué? porque se perdió el arma que lo está equipando una de las armas más fuertes de las tinieblas es que nosotros no calculamos lo que estamos haciendo estar en un en un tiempo de liberación y estar como que hermano nada nos importa o no es conmigo me cuesta creer que hay cristianos que le tienen miedo al mundo espiritual usted no puede temerle a un demonio no puede usted no puede temerle a un espíritu usted no puede temerle a un endemoniado por muy feo que se ponga no puede no puede temerle a una flaca desbaratada pero que nadie puede con ella porque está endemoniada y que tumba cinco hombres ¿sabe por qué los tumba? porque queremos desde el ámbito físico controlar lo espiritual no yo puedo estar en lo físico pero tengo que estar en una dimensión espiritual para poder alterar las cosas espirituales cuando yo entiendo esto mi vida empieza a cambiar mi identidad empieza a cambiar todos fuimos llamados a la guerra espiritual área 1 yo área 2 mi familia área 3 el lugar donde yo estoy mi iglesia cuando yo entiendo quién yo soy entonces entiendo quién es mi enemigo cuántas veces nos han enseñado que nuestro enemigo ha sido derrotado nos los han enseñado siempre y por qué no actuamos como tal mire yo tengo que agradecerle algo a mi mamá yo fui deportista y mi mamá me decía si tú pierdes un combate cuando llegas a la casa tu combate va a ser conmigo y me las tenía que ver con mi mamá si mi entrenador le decía a mi mamá que yo había perdido algún tope cuando yo llegaba a la casa la cinta del kimono me la pegaban a mi hermano y mi mamá me estaba enseñando cuando era niña me quejaba que yo no podía perder que yo tenía que ganar ese era un proceso de Dios con mi alma ese era un proceso cuando yo llegué a enfrentarme con el diablo yo le decía ay si usted es menos que mi madre si hermano era menos que mi entrenador cuando decía arriba pase fila y nos cogía entonces cuando yo subía el tatami a pelear yo tenía que ganar porque si yo no ganaba yo tenía un problema con mi mamá y yo tenía que ganar y yo subía al tatami yo quería comerme al que me pusieran adelante porque si no mi mamá me iba a comer a mí y eso estoy hablando literal ella me debe estar viendo porque está viendo las predicas y si yo no ganaba mi mamá me sonaba entonces cuando yo subía el tatami era gana o gana cuando usted vaya a hacer una guerra espiritual necesita esa mentalidad hermano o ganas o ganas o te vas a enfrentar para ganar o mejor no hagas nada pero cuál es cuál es la única diferencia hermano que vamos a pelear ya ganados vamos a salir ponchados magullados pero ganados tú y yo no tenemos una guerra espiritual que no va no va a funcionar ella funciona porque ya nos dieron la victoria pero es entenderlo deja de pelear con tu esposo empieza a orar por lo que está manejando a tu esposo deja de pelear hermano por los taxes por la miseria por el desempleo empieza a pelear contra el espíritu madianita con el espíritu de pobreza porque eso es lo que tienes que hacer deja de pelearle a tus hijos y de meterle tanto queriendo corregir lo que es espiritual métete de rodillas y empieza a orar cuando no esté un gel en la cama agárrate de la cama empieza a clamar empieza a clamar hasta que nuestra actitud no cambie no va a cambiar el resultado sabe que perdón hay hermanos de la iglesia que no le molesta ver una silla vacía cuando usted le molesta ver una silla vacía porque esa silla vacía es señal de que hay un alma que no está recibiendo usted cambia y se agarra de la silla antes del culto padre que el culto no empiece para quien era tráelo de donde esté señor empieza a arrancarle toda distracción y entonces usted empieza a recorrer el templo y está ahí sentado y la silla de al lado vacía padre yo no quiero estar sola aquí hay un hermano mío que falta tráelo en el nombre de Jesús porque nuestra mentalidad cambia las cosas cambia las cosas allá en la iglesia yo le digo al que le toque interceder quiero la iglesia llena pastora tú vas a orar si te toca a ti llenarla y entonces hay uno que me dice que es un viejito pastora pero no me ponga en esa y para que entonces no intercedas porque si vas a interceder creyendo que tú vas a desatar las almas donde esté y se va a llenar la iglesia entonces ora si no lo crees no ores la responsabilidad es nuestra hermano la iglesia no está llena por el pastor la iglesia no está llena por la alabanza la iglesia no está llena por el COVID la iglesia no está llena porque la gente la iglesia no está llena la iglesia no está llena porque nosotros no acabamos de entender que esta guerra es nuestra y que tenemos que cambiar nuestra manera sabe que ahorita me toca dar la segunda parte yo quiero que hoy hagamos algo y es que rompamos contra el espíritu de pasividad que hay en nosotros que estemos clamando porque se nos revele la identidad no es lo mismo decir que somos hijos de Dios que creer que somos hijos de Dios una identidad clara es un poder otorgado por Dios se nos dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios cuando esa identidad se pone clara usted sabe que donde usted pone las manos algo va a ocurrir que donde usted pone los pies algo va a ocurrir que donde usted hermano envía la palabra algo va a ocurrir no importa si es a través de una pantalla de un teléfono ni de un mensaje algo va a pasar pero eso es a través de la identidad quienes son del equipo de intercesión acá pastor si me levantan la mano los del equipo intercesión ok ellos son los que siempre interceden verdad hacen vigilia ayuno y demás etcétera el liderazgo donde está levánteme la mano los que son líderes ok todo líder todo líder debe ser parte de la intercesión para poder hacer cambios en el área espiritual en la que está y todo cristiano debe ser parte de la intercesión tenemos que sentir la necesidad hermano no es un gusto es un área obligatoria para un creyente dentro de la iglesia es un equipo de servicio obligatorio interceder ay pero es que yo no siento que eso me llama muy pasivo es usted a mí el diablo me molesta a mí bueno sus pastores me conocen yo me río cuando el diablo tiene alguien atado de lo que le hace hermano me río de los cristianos pero no me río con mala intención me río porque digo Dios mío hay cristianos que ven un endemoniado y que venga otro hermano porque le tenemos miedo porque le tenemos miedo porque porque le tenemos miedo si somos más que vencedores el retroceder es cederle un territorio al enemigo hay una lucha hoy usted y yo estamos aquí en una lucha aunque todavía no haya orado esto es una lucha donde yo estoy teniendo una guerra contra el espíritu de pasividad que hay en usted manifestándolo a través de la palabra cuántos tienen problemas levante su mano todos tenemos problemas el que no lo levantó por pena se embarcó todos tenemos problemas cómo voy a cambiar los problemas entrando en guerra orando diciéndole al enemigo mi problema tiene fecha de caducidad se tiene que terminar lo que está dando mi finanza tiene que terminar lo que me tiene en la miseria tiene que terminar dejemos de llamar proceso al efecto de la pasividad de un creyente y al otorgamiento de un territorio al enemigo eso no es un proceso proceso es cuando Dios quiere formar tu alma pero que vivas en la miseria siempre no es más que la falta de autoridad para decirle a la pobreza mi padre es el dueño del oro y de la plata mi padre es el dueño de todo tu matrimonio no tiene por qué estar mal el diseño de Dios es que sean una sola carne todo lo que se oponga a ese diseño no viene de Dios y hay que orar por eso tus hijos son parte de la promesa tienen que estar en esta casa tu hijo no va a tener necesidad de pan así dice la Biblia pero hay que orar hay que orar póngase de pie y yo le voy a pedir por un instante que usted se sacuda sacuda su cuerpo de toda pasividad sacúdase si tiene que hacerlo porque hoy es el día de cambiar de hacer cambios hoy vamos a cambiar el mundo espiritual desde este lugar físico tú conoces tu problema tú conoces tu problema tú conoces contra lo que estás peleando en tus hijos en tu familia en tu matrimonio en tu finanza en tu trabajo en tu empresa tú conoces tú conoces yo te quiero pedir que tú cierres los ojos deja de mirar lo que está pasando cierra tus ojos cierra tus ojos y vamos a empezar a clamar vamos a empezar a clamar vamos a empezar a clamar abra su boca y clame vamos yo no lo quiero pasivo si tiene que empezar a hablar su lengua hable su lengua si tiene que empezar a gritar vamos hágalo si no tiene lengua empiece a decir en el nombre de Cristo en el nombre de Cristo hay poder en su sangre hay poder en su nombre llénese de toda autoridad llénese de toda autoridad llénese de toda autoridad vamos, vamos, vamos llénese de toda autoridad hoy usted va a lidiar esa guerra hoy usted va a lidiar esa guerra hoy usted va a lidiar esa guerra ahí está, ahí está, vamos en el nombre de Cristo en el nombre de Cristo en el nombre de Cristo ahí está, vamos cuando usted ora el mundo de las tinieblas se llena de temor en el nombre de Cristo yo vengo reprendiendo todo espíritu de pasividad en el nombre de Jesús se echa fuera todo el temor echamos fuera y reprendemos toda falta de identidad en el pueblo, en el nombre de Cristo Padre en el nombre de Cristo Jesús Padre en el nombre de Cristo Jesús hoy nos vestimos con tu armadura hoy nos llenamos y nos revestimos de tu poder ceñidos de tu poder embestidos de tu poder llenos de autoridad algo va a pasar algo va a pasar algo va a pasar algo va a pasar solo ore solo ore y los demonios que empezarán a salir la enfermedad comenzará a salir las cadenas empezarán a romper vamos solo ore solo ore solo ore en el nombre de Cristo 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 Algo está sucediendo Algo está sucediendo En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo Ahora mismo en el nombre de Jesús Yo ordeno, siga guerreando Todo espíritu de enfermedad Sale de tu cuerpo Hay gente que va a empezar a vomitar Hay hijos que van a empezar a ser libertados En el nombre de Cristo Todo espíritu de enfermedad Todo cáncer, toda leucemia Todo lupus Toda enfermedad de los nervios Toda esquizofrenia, autismo, retraso Empieza a desaparecer ahora En el nombre poderoso de Jesús Hermano Intercesa, la mano en el estómago Rápido, Él está recibiendo En el nombre de Cristo Todo espíritu de homosexualismo Todo espíritu de lesbianismo Todo espíritu de adicción a la droga Al alcohol En el nombre de Cristo Empieza a romperse ahora Empieza a romperse ahora En el nombre poderoso de Jesús En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Algo va a pasar en un minuto Vamos cándele, adórele En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Estamos violentando los aires Estamos violentando los cielos Estamos violentando la atmósfera Algo se está rompiendo en el mundo espiritual Vamos, vamos, adórele, adórele, adórele Algo va a suceder Algo va a suceder Algo está pasando Algo está pasando Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Ahora Su petición Ahora su petición Donde quiera que haya enfermedad Esa gente que trajo foto Prenda ropa Levántela al aire Tu necesidad Tu petición En el nombre de Jesús Acaba de sufrir un cambio En el mundo espiritual Tus hijos están siendo tocados Tu familia está siendo tocada Por cuanto has llegado Ante el tribunal de Dios En el que eres hijo con derecho Toda situación Que ha estado atando tu familia Empieza ahora mismo Fíjate, créelo y recíbelo Hay un cambio Hay un cambio Hay un cambio Hay un cambio sobre tus hijos Tu situación y tu necesidad Yo estoy enviando Estoy declarando la palabra Y todo lo que ocupaba Todo lo que ocupaba Todo espíritu que ocupaba La vida de tu familia De tus hijos En tu hogar Hoy hay un cambio Hoy hay un cambio Hoy hay un cambio En el nombre de Jesús Hay un cambio En el nombre de Jesús Yo envío la palabra Donde quiera que estén Ahí hay un cambio En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo Todo lo que estaba Tando